Como parte de los trabajos preventivos ante la temporada de fenómenos hidrometeorológicos 2020, personal del Ayuntamiento de Isla Mujeres realiza trabajos de desolve de pozos en coordinación con la empresa Aguacán para evitar que durante las lluvias se registren encharcamientos en calles y avenidas. Se trata de pozos ubicados en las zonas consideradas bajas y estos trabajos permitirán mantener las calles libres de inundaciones durante las lluvias que pudieran registrarse ante la temporada de huracanes que concluye el próximo 30 de noviembre, además que contribuyen a la prevención de la proliferación del mosco transmisor del dengue en recorrido de supervisión el presidente municipal de Isla, Juan Carrillo Padilla, agregó que se esperan lluvias debido a que la temporada aún no concluye, por lo que es importante que la ciudadanía ponga de su parte evitando arrojar basura a las calles, así como cumplir con el horario establecido de recoja de residuos sólidos que es de 20 a 22 horas como parte del programa, ya es hora.